Una vez preguntaste por este recuerdo. Mentí. Te dije que se había perdido. Me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad. Pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos. Claro que cuando vino a nosotros no era más que un vulgar ladrón. Luchando por sobrevivir en las calles de Bagdad y soñando con un futuro mejor. No solo para él, para quienes sufrían la marginación a su alrededor. Pues si bien vivía en una edad de oro, en el corazón y en la cúspide del califato Abasí, un roce en su dorada superficie hacía aflorar la podredumbre. La orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra. Los ocultos como eran conocidos entonces, resistían. Atacando al enemigo desde las sombras. Una lucha eterna. Hace siglos él estaba en su epicentro. Basín Iben Ishak. Honró al credo y supo retarlo. Eso hemos de hacer. Podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos. A su tiempo, quizá también se nos someta a esa prueba. Y me temo que será más pronto que tarde. No, 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 no. No, no, no. Calma, Basim. Respira. ¿Era otra vez el genio? ¿Qué quería nuestro amigo esta vez? ¿Arrancarme la carne de los huesos? ¿Cenarse mis entrañas? Nunca dice gran cosa, pero siempre deja huella. Todavía lo siento reptando por mi piel. Qué poco original. Díselo la próxima vez. Olvidemos al genio por el momento. Nace un nuevo día y tenemos trabajo. Derbys ha dejado otro contrato. ¿Para quién? ¿Otra vez? Ganaríamos más vendiendo agua a un dromedario. Vamos, Nihal. ¿Y tu sentido del deber? El deber no nos llena la panza. No, pero nos llena el espíritu. Estaré fuera.